Raúl ¡Vamos! Oye, Ricardo, es que no te necesito Te voy a encontrar ya Alguien hombre, yo te voy a encontrar Bueno, a la casa no vayas más A la casa no vayas más Te voy a agradecer A la casa, hermano Ahora soy malo Ahora soy malo Coge la ropa que con eso es que te vas a... 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 Raúl ¡Vamos! Oye, Ricardo, es que no te necesito Te voy a encontrar ya Alguien hombre, yo te voy a encontrar aquí No se te ocurre que ayer no llevaron un regalo a mí Ayer viene la mano y para aquí Para llevarme un regalo Oye, que era el caro el tuyo Ah, que era el caro el tuyo Yo vi el noche en el lavadero En la cocina, en la casa, en todos lados Y tú le vas a llevarme un regalo Ah, pero aquí si vienes a tomarte tus refrescos y todo Eso es que te gusta así, ¿verdad? Tomándote tus refrescos y tú vayas a la casa Dame, dame con el casco Dame con el casco Dame con el casco Dame, dame con el casco Dame, dame con esa ropa tuya Que con esa ropa te queda Y me voy a llamar a la casa Oye Todo el día yo voy a una casa encerrada Y tú le vas a llevarme un regalo ¿Qué es? Va a salir con esa Va a salir con esa Mamándote la plata con la una y con la otra Y yo mamando huesos Dios mío, señor Dios mío, señor Y cuando me das cachucha y me das cachucha Ahí sí no me da Ahí sí no me conozco Patillas Ahora sí, ahora son patillas Ahora son patillas Ah Uy, no, que descaro el tuyo Mamándote la plata con la una y con la otra Y no va a llevarme un regalo a mí No me interesa No me interesa la gente A mí me interesa eres tú Yo te conozco Ahora no me conoces Ahora no me conoces Ahora no me conoces Te conozco Bueno, a la casa no vayas más A la casa no vayas más Te voy a agradecer A la casa, hermano Ahora soy maluco Ahora soy maluco Coge la ropa Que con eso es que te vas a cambiar A la casa no vayas más No, hombre, vaya Yo ni lo conozco, hombre Vaya, mamá Coge tu rapa, vieja No te conozco Ni te conozco Y vas a salir con esa Ahazú A la casa no vayas más